Así es, así es. Luis Abanto Morales forma parte de... ¿Cómo lo puedo describir en una magnitud que merece? Porque Luis Abanto Morales es palabras mayores, no solamente para mi familia, sino para el acervo musical nacional. Luis Abanto Morales es el orgullo absoluto de la familia Morales, de nosotros, y la verdad que yo logré cantar con mi tío y abrir sus shows los últimos 10 años de vida, más o menos, 9 o 10 años de vida. Yo, digamos que muy joven, cuando yo era muy joven, pues mi tío estaba en el extranjero, prácticamente hacía cosas en el extranjero. Los últimos... Él ha fallecido el año 2017, y yo desde el 2008-2009, más o menos, yo vengo acompañándolo en algunos eventos en nuestra tienda, porque nosotros somos de sangre cajamarquina, crujillana y cajamarquina. Entonces, comienzo a caminar con él. Y de él aprendo una cosa que es básica. Más allá de la música, más allá del canto, la belleza de su voz, de tener una voz súper especial. Más allá de eso, ¿sabes qué? Aprendo algo que yo intento inculcarle a todos los alumnos que yo tengo siempre acá en la escuela. Humildad absoluta. Gracias.